El día 24 de septiembre del año 2023 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 ¿Juráis por la patria y el honor desempeñar el cargo del intendente de la Municipalidad de Guaymallén Para el cual habéis sido elegido Y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y Provincial? ¡Sí! ¡Juro! ¡Familia y amigos! Hoy, con humildad y entusiasmo Asumo el compromiso de trabajar incansablemente como su intendente municipal Para mí ser intendente no es un título Es un compromiso profundo con cada uno de ustedes Siendo parte de una nueva generación decidida a impulsar cambios significativos Para nuestro querido municipio Pero con una visión clara Continuaré la transformación que comenzó en Guaymallén hace 8 años Con mi equipo trabajaremos para lograr darle sostenibilidad en el tiempo al crecimiento del departamento Para que no solo se aborden los desafíos actuales Sino que se sienten las bases para un futuro próspero y equitativo Frente al difícil contexto socioeconómico que estamos atravesando Gestionar es el único camino hacia el progreso Me comprometo a impulsar un desarrollo económico inclusivo Fomentando la creación de empleo Apoyando a nuestros emprendedores locales Y diversificando nuestras actividades económicas Para construir una base sólida y resistente En cada uno de los sectores económicos del departamento Y como venimos haciendo hace ya 8 años Mejorando las condiciones de la infraestructura en el sentido más amplio Sumaré conectividad vial, digital y de servicios Para explotar la diversidad comercial e industrial que Guaymallén ofrece Estoy aquí para servirles y para construir juntos un municipio que refleje la visión colectiva de progreso Equidad, oportunidades y bienestar para todos Muchas gracias Por último daremos cumplimiento de orden número 5 Diego Costarelli, intendente de Gove Cruz La verdad que acompañando a Marcos Calvente Un hombre que, como decía nuestro gobernador Ha tenido una experiencia en el municipio de Guaymallén Guaymallén ha empezado un camino de transformación Hace 8 años que ha entrado en el sendero del cambio Y en el cambio donde están otros municipios también del Gran Mendoza Cambios que tienen que ver con la buena administración Cambios que tienen que ver con las buenas gestiones Y cambios que tienen que ver con la mirada que nosotros tenemos como espacio político A la hora de administrar el Estado público en los distintos ámbitos No solamente el ámbito provincial sino también el ámbito municipal Y Marcos Calvente es el que va a encarnar este liderazgo Pero siempre teniendo en cuenta una visión de equipo Que es lo que se necesita para encarnar los cambios que vienen Y para poder liderar los cambios que vienen Marcos Calvente sin duda lo va a hacer muy bien Así que mi estadía acá es para saludarlo y darle un gran abrazo Las condiciones lo hacen más emotivo a vos Así que muy contento, con muchas expectativas de lo que va a venir De las definiciones que se vayan a dar a nivel nacional Y evaluar en función de esas definiciones Cómo van a impactar en las economías locales Y en el desarrollo de los gobiernos locales Como por ejemplo el municipio de Guaymalé Un panorama diferente a nivel nacional Y con este tema de no haber obra pública ¿Cómo está Guaymalé preparada para ello? Nosotros ya hace algunos años atrás Si bien hemos tenido financiamientos que acompañaron la obra pública El desarrollo de obra pública en el departamento Pero el grueso del financiamiento de la obra pública De los últimos dos años ha sido a través de dinero del municipio Y de la provincia Así que no hay un impacto tan grande en el plan de obra pública Insisto en este concepto El impacto en la respuesta que puede dar el municipio De cara a la gente, ya sea en obra pública, en prestación de servicios Y demás acciones Va a tener mucho que ver con la condición macroeconómica Que se defina a nivel nacional Eso genera el mayor impacto Y eso es lo que condiciona las acciones del gobierno Lo que se viene puede ser Hay que tener cierta... Nos genera cierta incertidumbre Porque hay que ver Lo complejo que puede llegar a ser Los meses que vienen Debido a las decisiones que se tomen a nivel nacional ¡Suscríbete al canal!